Tan solo en un abrir y cerrar de ojos te desorientas, todo es tan extraño, pero al mismo tiempo tan familiar, sabes que algo pasa, surge la sensación de que no perteneces a ese lugar, observas los detalles, como te has vestido, como están las demás personas, que hacen, hay que creer en cosas, y piensas en ese momento, y si es cierto que existen los universos paralelos, y extrañamente he caído en uno, pero no, ¿cómo va a ser posible? ¿Funcionan así los universos paralelos? Soy Armando Ritondale, y esto es... Perdidos en el Universo Perdidos en el Universo Las primeras evidencias de un flujo oscuro, alientan a la teoría de que otros universos, podrían estar tirando del nuestro, las anomalías que mostraban los datos obtenidos por el telescopio Planck, permiten que los científicos proclamen la existencia de multiversos, Esta idea surge gracias a un mapa cósmico, que recoge los datos de la radiación de fondo, conseguidos por el mismo telescopio Planck, sería la primera evidencia contundente, acerca de la existencia de otros universos, y ha sido además proclamada por un equipo de cosmólogos, que estudiaban los datos conseguidos por este telescopio, La conclusión más sorprendente de este estudio, es que algunas de las anomalías detectadas, solo podrían estar ocasionadas por la fuerza gravitacional de otros mundos, El flujo oscuro, es un elemento de controversia científica porque la distribución de la materia en el universo observado, no lo incluye, Su existencia sugiere que hay alguna estructura más allá de este universo visible, o lejos de nuestro horizonte, que está tirando de la materia de nuestro vecindario, Así los científicos están encontrando movimientos muy extraños, en los límites del universo conocido, con una amplia franja de agrupaciones galácticas, Que parecen ir rumbo a un punto caliente, cósmico, aunque nadie sabe la razón por la que esto está sucediendo, Palabras más, palabras menos, nuestra existencia, la esencia de la creación, es energía, que se mueve mediante campos energéticos desconocidos hasta ahora, Y que evidentemente en el espacio, deben conseguirse con gran frecuencia, Y ahí entrarían los misterios de apariciones, agujeros de gusanos, de avistamientos, de la existencia de mundos ajenos a este mundo en el que vivimos, Pero que cada vez, y con mayor fuerza, se halan entre los diferentes mundos, En este video compartiré historias que circulan en internet, y que te harán dudar, si aún no crees, en los universos paralelos, Un día, una mujer y sus amigos acamparon en un sitio cerca de un bosque misterioso, Cuando de pronto oyeron música, venía de una pequeña cabaña de piedras, estaba encendida por antorchas, Aseguran que habían personas, que estaban bailando y vestían con la moda del siglo XVII, Una de ellas, se sintió atraída por el lugar, así que se encaminó, y trató de entrar, Antes de que pudiera ingresar, una amiga la apartó, y la mitad de su cuerpo quedó inmediatamente paralizada, La mitad que había entrado, en la cabaña, algunos creen que la mujer entró parcialmente en una dimensión paralela, Y cuando la sacaron, experimentó un cambio, que salió de su sistema nervioso, dando por resultado, una parálisis parcial, Aquella parte del cuerpo que había ingresado a la cabaña, habría quedado completamente adormecida, Como si se tratara, de haber quedado, una parte de ella, en otra dimensión, En 1851, un hombre que se hacía llamar Joffar Morin, o Josef Morin, fue encontrado deambulando por el pueblo alemán de Frankfurt, Además de hablar alemán, entrecortado, el viajero hablaba y escribía, en idiomas desconocidos, y que llamó laxarian y abramian, Manifestó que era de laxaria, en una área del globo llamada Sakria, separada de Europa por un vasto océano, Esto desconcertó a las autoridades, porque ninguno de los lugares existían en ninguna parte de su mapa del mundo, Dice que su religión es cristiana, en forma y doctrina, y que se llama Hispatián, Comentaba que laxaria se encontraba a cientos de millas de Europa, y que está separada por un vasto océano, Su propósito al venir a Europa, era buscar a un hermano, que se encontraba perdido desde hace mucho tiempo, Pero sufrió un naufragio en el valle, donde no lo sabe, tampoco puede trazar su ruta en tierra, en ningún mapa, Según él, la tierra estaría dividida en 5 grandes compartimientos, los continentes, Los llama Sacria, Aflar, Astra, Auslar y Euplar, Quienquiera que haya sido, la historia de Borín, a veces la han usado como evidencia de teletransportación, Universos paralelos y cosas por el estilo. En noviembre de 1986, un hombre llamado Pedro Oliva Ramírez, Conducía desde Sevilla, a una localidad llamada Alcalá de Guadaira, Cuando al tomar una curva, supuestamente, se encontró en una carretera de 6 carriles, Siguió conduciendo por este camino recto, Viendo cosas desconocidas, como edificios de 20 pisos, Estructuras no identificadas y hierbas de unos 60 centímetros de altura a lo largo del borde de la carretera. Poco después, sintió una sensación de calor dentro de su vehículo y escuchó voces lejanas, Entre las cuales destacaba una, informándole de que había sido trasladado a otro país de un hemisferio diferente. Siguió conduciendo por la carretera durante una hora, Luego se detuvo para examinar la zona desconocida de la carretera. Después de volver al coche y continuar su viaje, Vio una señal que apuntaba en tres direcciones diferentes. Una decía Málaga, otra Sevilla y la última Alcabala. Pedro tomó el desvío hacia Sevilla y sin saber por qué, dejó de conducir. Cuando miró hacia la izquierda, se encontraba frente a su casa de Alcalá de Guadaira. Frustrado y confundido, trató de volver, Pero nunca pudo encontrar el cruce, ni la triple señal de tráfico. La siguiente historia es la de una mujer llamada Carol, de California. Se encontraba conduciendo cuando de pronto vio una señal de tráfico hacia Riverside. Como se había criado allí, y se supone se encontraban sus raíces, Quiso visitar la casa familiar, pero cuando llegó a la calle en que había crecido, Afirmó que la encontró, y que todas las casas parecían diferentes. Decidió conducir hasta la calle en que había vivido su abuela, Pero descubrió que también estaba alterada. Cuando intentó visitar el cementerio donde estaban enterrados sus abuelos, No estaba allí, y el solar estaba cercado y lleno de mala hierba. Desconcertada, Carol visitó otros lugares que de igual manera frecuentaba. Se asustó mucho. Habían lugares cubiertos de grafitis, y asegura que la gente de allí la asustaba. Tenía miedo de salir del coche. Sentía que si interactuaba con las personas, se quedaría allí para siempre. Después de otro par de horas frustrantes, sin reconocer las cosas ni a las personas, Regresó a la ciudad donde vivía. Unos años más tarde, el padre de Carol murió, Y fue enterrado en el mismo cementerio que sus abuelos. Cuando llegó, todo era como lo recordaba, de cuando era pequeña. Carol cree que visitó una dimensión paralela, Con una malograda versión de Riverside. ¿Y tú tienes alguna historia extraña que te haga pensar cruzaste los límites entre este y otros universos? Comparte con nosotros y escribe en la caja de comentarios. Recuerda dar like, me gusta y suscribirte al canal. Nuestras almas han evolucionado ocupando diferentes cuerpos desde el inicio de todo. Expandiendo nuestras conciencias con el universo. Ayer, hoy y mañana. Porque ya fuimos, ya vinimos, y estamos en camino. Recuerda compartir tu opinión dejando tu comentario y dando me gusta en los videos. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y que en la medida que conozcamos nuestro ser, Dejaremos de estar tan perdidos en el universo.